Puedo detener mi corazón Puedo cambiar de voz y envejecer Perder el pelo y la razón Descubrir la luz de un amanecer Y comprender que no sería capaz De continuar sin tu calor Nunca, yo nunca dejaré de amarte Tendrás que acostumbrarte a vivir con eso Deja, deja que te abrace fuerte No hay nada que yo pueda hacer Mi amor, lo siento No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Buenas noches De Colombia La reina de la música popular Las palmitas arriba, arriba las bolmas Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar Dicen que no hay mal que dure cien años Y no es verdad Dicen que del odio al amor solamente un paso hay Y aunque lo intento mil veces no puedo dejarte de amar No puedo dejarte de amar Dicen que la distancia es el olvido y a mí me da igual Porque por más que me aleje en mi mente te escondes y estás Dicen y dicen frases sin sentido y están tan mal Porque no saben por qué no han sentido el dolor de amar Cuando no se puede olvidar Y los días se hacen grises Como las noches Y aquel sueño nunca llega No sé cuándo volverá Ecuador y Colombia unidos por la música Gracias Y aunque todo lo que dice la gente suena verdad No hay más verdad que la soledad que siento cuando no estás Porque sin ti nada tiene sentido y a ti te da igual Porque no sabes tú Nunca has sentido el dolor de amar Cuando no se puede olvidar Y los días Arriba Miami Se hacen grises Como las noches Y aquel sueño Nunca llega No sé cuándo Volverás Volverás Gracias